La guerra entre los canales turcos y la tremenda rivalidad existente entre ellos es un regalo para los espectadores de series turcas, pues cada vez tenemos más contenido y de mejor calidad para elegir. Al iniciar el 2024 varios canales nos traen nuevas producciones y una programación con más historias impactantes que buscan captar la atención de todos los seguidores de series turcas y que a la vez luchan por ubicarse entre las mejores para poder continuar por varios capítulos en el aire. Entre las series más esperadas en Turquía al iniciar este 2024 se encuentran 1. Bajar Danonye Se ha reunido un elenco estelar para la nueva serie de Showtada con nombre en código Bajar Danonye, pues incluyen nombres poderosos como Demetergar, Uragulsoy, Memetilmazaka, Hatiyaslan, Elyemoskaya, Elitandakyan, entre otros. La historia es una adaptación turca del que drama Dr. Cha, aclamado por la crítica, se centrará en Bajar, que está tan derrotado como todos nosotros pero más valiente que cualquiera de nosotros. La noticia de la insuficiencia hepática de Bajar cambiará toda la dinámica en la familia. A medida que Bajar se recupera, con todos los momentos tragicómicos exclusivos del hospital, la historia inculcará la idea de que siempre hay esperanza y, en ocasiones, nos dará a todos un respiro. Esta serie busca recordar a la audiencia que siempre es posible empezar de nuevo. 2. Ruzgarle Tepe Canal 7, conocido por su experiencia en dramas diarios turcos, acaba de iniciar una nueva serie diaria, titulada Ruzgarle Tepe, y que promete fijar a sus espectadores en la pantalla con la historia de amor de Zeynep interpretada por Yembe Arda, la hija de la familia más rica de la ciudad, a quien todos admiran por ser inteligente, educada y elegante, y Jalil, personificado por Gokbar Kildirim, que se ha dedicado a vengar a su familia perdida y es amado por todos los que lo rodean. Sin que la mayoría lo sepa, Zeynep tiene un lado desconocido, que es su espíritu guerrero. Jalil, por otro lado, perdió a sus padres a una edad temprana y creció con el dolor y el resentimiento de perder a su familia bajo el cuidado de su tía. Los caminos de Jalil, que entró en una vida desafiante a una edad temprana y nunca abandonó la lucha contra las dificultades, y de Zeynep, una verdadera guerrera escondida bajo el perfil de princesa, se cruzan. La historia de amor que se convierte en un nudo enredado, donde Jalil vive para su familia y Zeynep vive a pesar de su familia, está llena de dolores, decisiones difíciles, incertidumbres e imposibilidades. La historia lleva a estos dos jóvenes por un camino irreversible. Zeynep y Jalil son dos personas diferentes de mundos completamente diferentes, sin saberlo caen en el torbellino del amor, y por mucho que intenten escapar, sus caminos siempre se cruzarán. 3. Kopuk Se ha lanzado el primer adelanto de la esperada serie Kopuk, producida por Fox y protagonizada por Kaan y Dirum, Viran Damla y Mas, y Serai y Kaya. En Kopuk, que cuenta que todavía es posible convertir el juego en un mundo donde ninguna buena acción quede impune, Ferhan roba el dinero de sobornadores, estafadores y de aquellos que se enriquecen mediante estafas injustificadas y tiende la mano a los jóvenes pobres en su barrio, educándolos y ayudando a sus familias con el dinero robado. Una muerte inesperada sacudirá toda su vida. Este incidente no solo lo pondrá a prueba con sus ideales, sino también con su amor, y buscará formas de superar esta prueba. Cuando se da cuenta de que no puede luchar contra la injusticia solo como Ferhan, asume la identidad de Orhan. Así, mientras Ferhan lucha con el padre de Muide, a quien ama en su vecindario pero del que necesita mantenerse alejado, el camino del abogado Orhan se cruza con Ipek, la heredera de la familia que intenta apoderarse del vecindario. 4. Vircep Dadir El elenco de la serie Vircep Dadir, que se estrenará pronto en TRT, ha sido elegido. Vircep Dadir sigue la historia de Yassin, un famoso futbolista que se gana el corazón de millones con sus goles en cada partido, y Yechil, que desafía su destino. El lema La vida es como el fútbol subraya los temas de la historia. Protagonizada por Feyas Cherifolu, Sinan Tussiu, Ekin Mark Dimas, y Sudesul Al Gula. 5. Kubra La serie original de Netflix, Kubra, protagonizada por Chaatayu Lusoi, se estrenará el 18 de enero de 2024. Junto a este galán veremos dentro del elenco actores como Elhan Malvora, Asen Erolou, Nassan Quesal, Jihan Talai, Aitek Chayan, y Amet Mutaz Taylan. Esta serie tan esperada sigue a Gokhan, un joven común y corriente que vive en las calles secundarias de Estambul y se esfuerza por encaminar su vida para casarse con el amor de su vida. Su vida cotidiana da un giro cuando recibe un mensaje en una aplicación virtual de una cuenta llamada Kubra, eres diferente. Inicialmente descartando el mensaje, Gokhan comprende gradualmente su importancia a medida que Kubra le envía mensajes que revelan información y advertencias sobre eventos inesperados desconocidos para todos. La aceptación de esta verdad por parte de Gokhan lo coloca en un viaje desafiante, donde encontrará tanto partidarios como adversarios. En este viaje, Gokhan se encontrará del lado de una batalla que percibe como la guerra entre la oscuridad y la luz. 6. Gada Producida por Fox y protagonizada por Chaatayul Zoi, Sumeya Aidoan y Onur Zailak, en los primeros avances hemos conocido pistas sobre el duro mundo de Gadar, que llama la atención por su impresionante historia y su sólido reparto. Al regresar a casa después de su largo servicio militar, La vida de Dajan, interpretado por Chaatayul Zoi, ya no es como la dejó. Aidan, personificada por Sumeya Aidoan, la chica que amaba, se fue sin decírselo, y su hermano Rusgar, interpretado por Fatiber Chaatayul, ha caído en un mundo oscuro. La canción Gadar de Orken Hora acompaña la promoción de la serie, que cuenta la historia de la transformación de Daan en un hombre sombrío cuando su vida de repente da un vuelco. 7. Sende Nongye Manteniéndose fiel al original, la nueva versión seguirá a Yakan, un hombre de negocios desilusionado y cansado del creciente distanciamiento de su esposa. En un viaje de negocios a Uludá, se cruza con una mujer cautivadora y posteriormente sucumbe a la tentación adúltera. Este fatídico encuentro alterará irrevocablemente el curso de su vida y la de su esposa. Protagonizada por Alpna Bruce, Siné Munsal y Nilperi Sahinkaya. Esta serie es una producción de Canal de que veremos próximamente en enero. 8. Aile Albumu Este drama producido por O3 Media nos trae la historia de un amor infantil entre Kilik, interpretado por Akin Akinosu, y Deniz, personificada por Aslihan Malbora. Años después, Kilik regresa a su ciudad natal tras marcharse a estudiar derecho a Estambul, donde su camino se cruzará una vez más con el de Deniz. 9. Taz, Kak, Makas Canal de nos trae varias nuevas producciones entre la que se encuentra esta historia de drama y suspenso muy esperada en Turquía. Protagonizada por Akin Kok, Serra Ariturk, Hande Ataisi, y Burak Yoruk. Y nos cuenta la historia de Umut, interpretado por Akin Kok, un joven con hipertimencia, lo que le permite recordar todo con detalle que observa en la villa. Para demostrar que su padre, condenado a muerte, es inocente, se convierte en abogado y forma un equipo para resolver diferentes casos utilizando su memoria. 10. Fati TRT llevará a la audiencia uno de los periodos más importante de la historia otomana con su nueva serie Fati, protagonizada por Saerkan Chayoglu, Fikret Kuzkan, y Sekhinos Demir. Esta serie se programa iniciar a transmitirse en este 2024, y se centrará en la conquista de Estambul y los periodos siguientes empezando por la infancia de Mehmet el Conquistador. De estas 10 producciones, ¿cuál te ha gustado más? ¿Y cuál crees que será el próximo éxito en este 2024? Estén pendientes a los próximos videos donde les seguiremos informando sobre las novedades de las nuevas series que veremos en este 2024. Les agradecemos sus opiniones y comentarios. Hasta la próxima.